Más allá de la cúpula de la Basílica de San Pedro se encuentra otra conocida imagen ligada a Roma. Estos coloridos uniformes rojos, amarillos y azules hacen guardia en los accesos del Vaticano. Todos ellos son el ejército del Papa, la Guardia Suiza. Fundada en 1506, hombres de toda Suiza siguen alistándose en el ejército más pequeño del mundo por muchas razones. Algunos lo consideran un servicio continuo a la Iglesia. Me hice guardia suizo porque fui monaguillo. Lo hice durante 10 años antes de entrar a la Guardia Suiza. Es una continuación del más alto servicio que puedo prestar a la Iglesia, como un simple joven y no como sacerdote. Cada año un nuevo grupo de jóvenes se entrena durante dos meses para prepararse para el papel de proteger oficialmente al Papa y al Vaticano. Y es una misión al servicio de la Iglesia y de su país. Para Suiza es importante porque es una imagen que tenemos en todo el mundo. Para nosotros, una de las cosas que la gente más conoce de Suiza es, precisamente, la Guardia Suiza. Así que eso es importante. Y también por el lado sagrado. Creo que es esencial que todo el mundo pueda ver que los jóvenes están en la Iglesia. En Suiza, donde cerca del 30% de la población es católica, la Guardia Suiza es un ejemplo de la presencia continua de jóvenes que viven su fe. Todos tenemos entre 20 y 23 años. Algunos tienen 29, pero la mayoría tiene 20 años. Y entregamos dos años de nuestra vida por la Iglesia y por el Papa. Creo que es un bonito ejemplo de jóvenes sirviendo, que pueden dar su tiempo, dos años de su juventud, para algo más grande. Y estos guardias llevarán consigo esta experiencia en lo que hagan después de su servicio en la Ciudad Eterna. Tal vez estaré más comprometido con la Iglesia cuando regrese a Suiza. Eso es un punto. Hay muchas posibilidades de que crezca aquí toda la parte espiritual. El 6 de mayo esta antigua tradición continuará cuando 34 hombres juren lealtad para proteger al Papa como lo han hecho sus predecesores durante más de 500 años. ¡Gracias! ¡Gracias!